...marca la diferencia, quizás con los otros candidatos y con la decisión de la Intendencia. Más adelante vamos a estar hablando con Solana Quezada, directora de la Asesoría de Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Ahora hablemos de secundaria. La semana pasada recordemos que la Federación Nacional de Profesores realizó durante toda la semana una serie de paros regionales, los liceos del país, en defensa de la educación pública y en el marco de la actual discusión de la Ley de Presupuesto Nacional, eran lo que decían los integrantes de FENAPES. Reclama mayor presupuesto, se marchó contra los ajustes previstos en la educación y también contra la LUC. Sin embargo, escuchábamos luego desde las autoridades de secundaria el enviar a los hijos a clase y a no generar más brecha en un año tan particular entre la educación pública y la educación privada. Y vamos a hablar justamente con la directora general de secundaria, Jennifer Cerro. Buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días, buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Bien, bueno, primero que nada hablemos de cuánto se acató, cuántos docentes y realmente cuántos estudiantes fueron en esta semana de paro. Bueno, en realidad, como siempre sucede en general, el acatamiento del paro es mayor en Montevideo, alrededor de un 45 o 50% y solamente un 20% en el interior del país. Cuando yo realizo las declaraciones a las cuales ustedes están haciendo alusión, es en oportunidad de presentar los resultados del monitor educativo del año electivo 2019. Y allí, además de tener una serie de informaciones que son pertinentes de estudiar, se desprendía que todos aquellos alumnos que tenían entre 0 a 25 inasistencias pasaban en el 95% de los casos. Quiere decir que cuando uno da a conocer el monitor, es una herramienta que nos sirve para investigar y planificar estratégicamente hacia dónde ir. Por eso, en ese momento yo convocaba a las familias y las convoco hoy también. Porque hoy estamos en un escenario muy especial de pandemia, de emergencia sanitaria, donde se está dando una experiencia mixta de presencialidad y virtualidad. A veces lo que hacemos es los que están presentes, a su vez el profesor está conectado a través de su laptop con los que están a distancia. Hay una semana que va a un grupo, otra semana que va el otro. Estamos tratando de respetar todos los protocolos. Y por suerte, si bien la asistencia no es obligatoria, nosotros arrancamos el 1 de junio con un 75% de asistencia del alumnado a los centros educativos. Después de las vacaciones de julio quedamos en un 72,1 aproximadamente y en estos días andamos entre un 68% y un 70%. Si nos vamos a cifras del interior, son claramente mucho más positivas. La consejera Reina Pintos que fue a Dolores la semana pasada, por ejemplo, la asistencia en los liceos de Dolores y Soriano son de alrededor del 97%. Y estudiado todo el país, tenemos departamentos que tienen el 89, el 91. Las cifras más bajas que hemos tenido en los últimos días son de 56,7, aproximadamente un 57%. Entonces, si analizamos los resultados del monitor educativo, si la presencialidad en un año lectivo normal como el 2019 lleva a que el 95% de los jóvenes pase de año, es por eso que insistimos y hacemos conocer a los padres que no es lo mismo no ir al liceo que ir. Y más hoy en este escenario de pandemia. Es importante que los alumnos acudan a clase, es importante que se conecten con el centro educativo. ¿Y cuál fue la respuesta en los días de paro de esa exhortación a que los padres enviaran igual o que los muchachos fueran igual al liceo? Y los alumnos van porque, como yo les decía en una de las notas del martes 18 pasado, es decir, los padres han entendido que es importante que los chilines estén en el liceo. ¿Pero fueron masivamente? Fueron, fueron, asistieron, podemos decir que sí que asistieron. Es decir, creo que no debe haber personas más preocupadas por la educación que los padres por sus hijos, ¿no? ¿Y qué pasó? Por eso yo les decía el otro día, insisto, estamos... Yo estoy... Tengo una responsabilidad enorme porque estoy dirigiendo la educación pública media de este país y entonces estoy nada más ni nada menos con la responsabilidad de asegurar el derecho a la educación de los hijos de los trabajadores. Entonces, si no van a clase, se están perdiendo oportunidades. ¿Y qué pasó en el día del paro en ese 50% de clases que no fue el profesor en Montevideo y 20% que no habría ido en el interior? ¿Los chicos que fueron a tomar clases, qué se encontraron? Bueno, en general, por suerte, vuelvo a decir, y es algo que además quiero destacar porque yo no quiero... hacer noticia porque alguien... Yo digo algo y alguien me contesta y me descalifica y demás, ¿no? Porque, digo, voy al hecho simplemente que dije una realidad, que es cierto, que hay docentes que no van al público pero van a trabajar al privado, que eso aumenta la brecha entre lo público y lo privado, que se han hecho audios en su momento que no fueron constructivos. Entonces, yo me tengo que quedar, como docente que soy, egresada del IPA o una funcionaria de carrera, me tengo que quedar con lo positivo y siempre apostar a lo constructivo. Pero lo que decía Leo, para los estudiantes que iban... Bueno, a esto voy, a esto voy, a esto voy. El liceo siempre tiene que estar abierto, Leo. El liceo, aunque haya paro, siempre tiene que estar abierto. Incluso el director que quiera hacerse parte del paro tiene que dejar a alguien a cargo, tiene que avisar a la inspección y demás. Siempre hay un referente adulto que se encarga del muchacho. En la hora nosotros ampliamos, creo que ustedes esto lo saben, nosotros arrancamos con cuatro horas reloj y ahora avanzamos hacia seis. Eso que nos permite volver al horario anterior que teníamos y seguramente, y le dimos además secundaria, una de las particularidades de las medidas de ahora es que nosotros hemos intentado ser flexibles y contextualizar y sobre todo, esa frase que siempre se repetía de darle autonomía a los centros se concretó verdaderamente porque cada centro se organiza de acuerdo al espacio físico que tiene y a las posibilidades que tiene como para organizar a los chiquilines. Hoy, en secundaria, ya no son cuatro horas de clase reloj, son seis horas de clase reloj. Eso lo que nos permite es, como las horas son de 45, llegar a completar el turno. Y lo más repetido que se hace es, bueno, una semana va el turno matutino entero, después el vespertino entra un poquito más tarde y a la semana siguiente al revés. Pero, perdón, porque capaz que no me hago entender. Es decir, la gente que fue, ¿tuvo clase o no tuvo clase? La gente que va tuvo clase. ¿Por qué? Porque ese día tenía clase de biología, literatura, física, química, y bueno, el profesor de literatura fue, el profesor de química fue, ¿y en las horas que no fueron? Y bueno, hay un profesor adscrito que los atiende, hay un profesor orientador bibliográfico, hay un profesor orientador porte. ¿Y en ese rato qué hacen? ¿Se pierde la clase? No, se mantienen dentro del liceo, establecen contacto con un adulto referente, hay un profesor que está allí, de repente, en sala de profesores, esperando para dar qué tiene, además, al grupo que los atiende. ¿Y esto siempre fue así o es un cambio actual? En general, siempre tuvimos los liceos abiertos, siempre que hubo paro, siempre se atendió, y además, siempre hubo profesores dentro de la sala de profesores que no adherían al paro. No nos olvidemos que nosotros tenemos este mito de que el paro implica a un montón de gente. Quizás en Montevideo, sí, como decía hoy, casi 45, 50%, pero de la masa real de profesores que nosotros tenemos en secundaria, solamente el 36% es afiliado. Y yo decía el otro día, de esos afiliados, hay gente que acatará la medida y hay gente que no. Y de los no afiliados, también tendrán la misma actitud, podrán adherirse o no. Yo, lo único que digo de todo esto, es que el paro es una medida legítima, porque uno tiene derecho, digamos, a reclamar por un mayor presupuesto, con una mejor calidad educativa, pero en este contexto, en este contexto de pandemia, donde hemos perdido clases presenciales, no parecía el más adecuado. Es lo único que planteé la semana pasada cuando me preguntaron eso, ¿verdad? Es decir, se pueden buscar medidas alternativas que no terminen perjudicando al alumno, que es el centro de nuestro accionar. El reclamo de FENAPES venía por el lado de los recortes que ellos entienden que va a haber en materia presupuestal y que van a derivar en la enseñanza en general. Ellos hablan de que se van a reducir las expectativas respecto a la extensión del tiempo pedagógico, tanto en escuelas como en liceos de tiempo completo, que se van a reducir las apoyaturas de horas docentes para los estudiantes, que se van a recortar horas de coordinación pedagógica, dejando de lado que también saben que va a haber pérdida salarial y también que van a terminar teniendo más alumnos por salón de clase. Hablaban de una previsión de... Hasta el 2019 estaban trabajando con 25 alumnos por clase y que a partir de ahora las proyecciones son en 30 para el ciclo básico y 36 para bachillerato. Todo eso efectivamente va a estar ocurriendo en los próximos años. A mí me parece que tenemos que poner las cosas en contexto, ¿verdad? Siempre históricamente en año de presupuesto FENAPES ha hecho todo tipo de movilizaciones. El escenario que han descripto antes y escriben ahora es más o menos parecido. Siempre es como un poco apocalíptico. A ver, nosotros estamos en un país que está en pandemia, como el resto del mundo, como muchos países del resto del mundo. Entonces tenemos la responsabilidad de armar un presupuesto, pero voy a decirlo así aunque resulte redundante. Tenemos la responsabilidad de ser, entre comillas, muy responsables. Porque hasta ahora hemos tenido 15 años de bonanza y los reclamos de Hades y FENAPES han sido los mismos durante 15 años y sin embargo, llegado el momento, ahora plantean exactamente lo mismo. Hoy no es lo mismo gastar mejor... ¿La presencia de alumnos por clase va a aumentar? A ver. Eso lo dijo acá en el programa... Olivera habla de que teníamos un promedio de 25-26 y si ustedes lo van al monitor educativo, efectivamente dice 25-26. Yo, que he sido directora del liceo, les puedo decir que en mis grupos nunca bajaban de 30 o 31 y eso se lo puede afirmar cualquier director del liceo. Pero entonces el dato del monitor educativo... Entonces, ese es el ideal que se ha planteado durante años y que nosotros también hemos pedido que se tenga, pero, a ver, yo te voy a esto, vos me decís toda la plataforma reivindicativa. Yo estoy a favor de la calidad de la educación, por supuesto, y la calidad de la educación pasa porque yo no puedo tener un grupo en el nocturno con dos alumnos que valen un millón ochocientos mil pesos, sino que tengo que ver con lo que me dieron para gastar, cómo lo gasto. Una cosa es hacer un recorte sin evaluar cuestiones, otra cosa es gastar responsablemente y con optimización del gasto. Con esto te contesto lo siguiente, nosotros vamos a mantener horas de coordinación, vamos a mantener horas de tutoría, que los grupos puedan ser o no más grandes, se verá, porque incluso nosotros estamos trabajando coordinadamente con la ANEP, con esto les quiero decir que nosotros trabajamos con Codicen, Primaria, Secundaria y U2 juntos para ir planteando situaciones en conjunto y no desmembradamente. Entonces lo que vamos a hacer seguramente en secundaria es hacer una oferta educativa ya tempranamente para ver dónde existen realmente las necesidades y entonces de acuerdo a eso iremos armando los grupos. Incluso en los turnos nocturnos que nos encontramos, yo por lo menos como inspectora de literatura a veces iba al turno nocturno y tenía dos alumnos, tres alumnos y cada grupo nos sale un millón ochocientos mil pesos. Entonces lo que vamos a hacer es ofrecer lo que tenemos, que los alumnos se inscriban y de acuerdo a esas inscripciones son los grupos que vamos a armar. Pero justamente pensando en eso y en gastar equitativamente es que estamos pensando en que la gente no pierda su salario. Entonces una cosa es un recorte como descarnado como lo plantean ellos, otra cosa es saber que el país está en una pandemia, que a todos los organismos estatales se les está pidiendo mesura en el momento de organizar y nosotros lo estamos planificando con mucha responsabilidad porque a nosotros nos compete la educación media de todo el país y no una porción de profesores que plantean esto. Lo que pasa es que me parece que también FENAMPES está sorprendido porque se terminaron ciertas cuestiones que ahora ya no van a suceder. Por ejemplo. Por ejemplo, que las autoridades están legítimamente constituidas y vienen no para ejercer el autoritarismo como lo ha dado a entender Slamovitz comparándome con Goebbels, por ejemplo. Yo vengo a ejercer la autoridad legítima porque soy una funcionaria de carrera y también quiero calidad. Y si vamos a hablar de calidad, el presidente de la Federación Nacional de Profesores es que hace poco me endilgó un montón de epítetos en El Espectador. Es decir, yo hablo de FENAMPES y él habla de la persona, Jennifer Cherro, ¿no? Como queriendo desprestigiar con un discurso muy patriarcal, muy machista, ahora que estaban hablando del tema antes de que yo entrara, muy descalificador. Entonces, yo tengo que trabajar para todos, no con alguna porción y mucho menos con gente que no construye. Bien. Jennifer, tenemos que cerrar, no quiero dejar además con lo que acabas de decir, estábamos en las últimas semanas con los hashtags denunciando abuso y violencia por parte en la Facultad de Medicina de Derecho, vamos a estar hablando de Carnaval, pero también está el hashtag, me lo dijeron, en el liceo. Y tiene que ver con violencia, con abuso, con acoso de docentes, pero también de compañeros y de personal en los liceos. El sindicato de profesores dice que ya puso un equipo jurídico tras estas denuncias. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la postura de secundaria? Bueno, la postura de secundaria es ir paso a paso responsablemente, tomar esas denuncias, ver qué es lo que hay de cierto y actuar en consecuencia. Es decir, nosotros no podemos juzgar que una persona porque alguien dijo algo es culpable. Es como que yo me diera por aludida de cosas que dijo Oliveira la semana pasada, ¿no? Yo, la verdad... Pero se puede garantizar el anonimato de estas personas que van... Pero y se actuará de acuerdo a preservar, digo, la autonomía. Es decir, el cuidado de la información ante todo. Y yo vuelvo a decirle, y ya que me lo permitiste, lo digo en un segundo, le vuelvo a decir a las familias, por favor, manden a sus hijos al liceo porque siempre hay referentes adultos que los van a recibir. Y en los liceos del interior y Montevideo se están haciendo trabajos estupendos. Por eso yo, como directora de secundaria, tengo que agradecer el esfuerzo de funcionarios docentes y no docentes por todo lo que han hecho en este periodo donde hemos tenido que estar fuera de la presencialidad, en presencialidad y con un sistema mixto de presencialidad y virtualidad. Lo que tengo es agradecimiento para esos docentes de carrera que regresaron de los institutos y que además tienen vocación y que han entregado lo mejor de sí. Eso es lo que el sistema educativo tiene que sacar. ¿Cómo se ha puesto en valor la imagen del docente? Porque el docente vale, el docente incide. Como decía Virgilio, pueden porque creen que pueden. Y eso es lo que hacen los docentes buenos con los alumnos. Los empoderan y los hacen ir hacia adelante e ir a buscar sus metas. Y entonces buscan y encuentran lo que desean. A ellos, mis felicitaciones. Y a los funcionarios no docentes y docentes que tanto han trabajado, el agradecimiento de esta directora general. Bien, Sherry Facherro, muchísimas gracias. Merecen. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Ahora sí.